Desde hace algún tiempo, la motoniveladora propiedad del municipio ha dejado de prestar sus servicios, lo cual preocupa principalmente a la comunidad del sector rural, ya que este vehículo se convierte en una ayuda importante para el mantenimiento de las vías terciarias. Ante esta situación, se han comenzado a plantear algunas soluciones, entre las que se cuenta la realización de una actividad para recolectar fondos, estilo Teletón, a la que probablemente se vincularían nuestros campesinos. Ya llevamos varios años sin maquinaria pesada, precisamente en la motoniveladora, pero realmente veo yo que aquí en el taller municipal hay una motoniveladora que no está prestando ningún servicio, entonces yo pienso que sería muy bueno, sería ideal, pues teniendo en cuenta que el arreglo de la motoniveladora no es tan costoso, pues tengo entendido yo, hasta donde yo sé que no sobrepasa los 12 millones de pesos, entonces me gustaría dar esa idea a conocimiento de la comunidad, para ver si de pronto podemos hacer o realizar precisamente puede ser una especie de Teletón, pues se hace Teletón para muchísimos eventos, para muchísimas cosas, entonces yo pienso que por el campesino vale la pena cualquier sacrificio y yo sé que esas comunidades colaborarían con recoger los fondos para organizar la maquinaria. La idea queda en el aire y su promotor espera sostener una reunión con el alcalde para planteársela personalmente y saber qué tan viable puede ser. Lo que tenemos que pensar es que el beneficiado sea el colectivo, sea la comunidad y yo pensaría que la alcaldía, digamos, nos puede dar, digamos, la autorización también para sacar este proyecto adelante. Históricamente los vehículos propiedad del municipio han presentado problemas cuyos gastos son difíciles de costear oportunamente por el ente territorial debido en parte a los trámites que se deben surtir para designar los presupuestos. ¡Gracias!